En el día de ayer se homologó el acuerdo para que a Leonardo Peity se le conceda el rol de imputado colaborador en las causas de juego clandestino. En este sentido, la defensa también logró la unificación en un solo proceso y la reducción de la condena de 5 a 2 años y 6 meses y una multa de más de 42 millones de pesos. Lo que resta resolver es si se le concede la libertad que también peticionan sus representantes legales. El doctor Luis Rossini brindó detalles en la mañana de Informadísimos. La sentencia de ayer pone tres puntos que la defensa venía machucando desde hace 6 meses muy claro a favor de la defensa. El primer punto es que no podía haber tres causas en la provincia por el mismo hecho. Peity estaba acusado de una asociación ilícita en la provincia de Santa Fe, de ser el jefe de una asociación ilícita para el juego ilegal. En Rafaela, en Melincué y en Rosario. Y nosotros veníamos diciendo que esto se tiene que unificar en una sola causa. El juez ayer dictó la resolución a favor de la defensa y unificó. Pero nosotros veníamos diciendo que la figura del imputado colaborador en la provincia de Santa Fe estaba vigente, a pesar de lo que decían los abogados de Trasperry, que decían que no. Y ayer el juez dio por válida la figura del imputado colaborador en la provincia de Santa Fe y benefició al señor Peity con los beneficios por haberlo tenido como imputado colaborador. Y dentro de esos beneficios se le reduce la pena a la mitad. Y por eso hoy estamos pidiendo la libertad del señor Peity. Con lo cual, con lo cual, la sentencia de la ley aborda tres temas centrales para la justicia provincial. Unificación de causas, la figura del imputado colaborador en la provincia de Santa Fe y que eso permita reducir la pena a la mitad a los efectos de poder pedir la libertad hoy cuando le podía caber una pena de hasta 33 años. Sí, son cinco años, cinco años que se reducen a dos años y medio. No, 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 lo estamos pidiendo y acá hasta que no hay una sentencia. Lo que sí concedió, Luis, lo que sí concedió entonces es la figura de imputado colaborador que corrobora la vigencia en la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿eso está corroborado ya? Sí, correcto. No, no es que dio nombre ayer. Eso lo declaró en su momento, en el abreviado. Sí. Lo que pasó ayer fue homologar una audiencia de cuatro horas. Una audiencia de cuatro horas, comenzó a las nueve de la mañana y finalizó, pasadas las trece horas. Sí. Pero ayer no declaró, Peity, Peity ya había declarado. Bueno, él ya declaró, ahora es un tema del MPA, si con esos elementos avanza en una investigación o no. Bueno, sí, es muy distinta a la situación, quiero aclarar, de Traferri, Raceto y Enrico. Y ayer quedó bien, y ayer quedó bien claro cuando expusieron los fiscales. Sí. Los fiscales dijeron, la evidencia que nos trajo Peity de Traferri es determinante. Por eso le estoy pidiendo, le dije en cuanto a Traferri, Traferri es determinante. Bien. Dice, no solamente nos vino a decir lo que no dijo, sino que nos trajo la evidencia. Eso dicen los fiscales ayer en la audiencia. Ahí está. Bien. Respecto de Raceto, que dice haberle dado plata en la casa de Paulichenko, que es un secretario legislativo, lo capa la antena a Raceto, a Paulichenko y a Peity en la zona el día que Peity dice que le pagó. Sí. Con lo cual tiene un elemento. Sí. Respecto de Enrico, nunca se reunió con Enrico. Dice que Paulichenko le pidió la plata para dársela a Rico, pero que él no sabe qué hizo Paulichenko con la plata. Lo cierto es que la zona de Enrico, Enrico me había denunciado, y desde que le di la plata a Paulichenko, pude, como dice él, trabajar sin problema. Pero yo no sé si le dio la plata. Con lo cual, la de Traferry está captada por una antena y la de Traferry por un montón de evidencias. No, no, porque él en Preventiva lleva poco tiempo, pero... ¿Cuánto hace? Seis meses. No, un poco más, un poco más. Ah. Nueve meses. Nueve meses, perdón. Bueno, sí, pero eso se está pidiendo, lo tiene que resolver otro juez, incluso no el juez Coria, en un juez, en otro juez, digamos. Así que, bueno, lo estamos pidiendo en el día de hoy.